Muchacha Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Mientras yo viva te estoy queriendo con plenecir Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Y a ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Te equivoca el que esté pensando que no es así Yo ya no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Música 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 Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Todo es para ti Música Música Todo es para ti Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti 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 Todo es para ti